Y, Dalas, prepárate porque el bueno, la mala y el feo vamos a estar allá. Doctor, vamos a Dalas. Vamos, voy con... Pero, doy el tantito. No, hasta las cejas, digo. El feo y yo, vamos solos. No va la Chayo, no va la Sargento. ¿Quién nos irá a planchar la camisa y el pantalón? ¿El doctor? El doctor, sí. Oye, para que lo sigan en Instagram es arroba LinaresMD, ¿verdad? Sí. Oiga, doctor, una pregunta. Sí. Hay muchas personas que sufren de diabetes. ¿La diabetes afecta la potencia? Sí. Sí, se ha probado. Azúcar es muy alto, causa de disfunción eréctil, sí. ¿Y el azúcar bajo? El azúcar bajo no. No, el azúcar bajo y andas descalzo. No, te desmayas, entonces no puedes. Pero si traes el azúcar bajo y andas descalzo, te pueden subir las hormigas, ¿verdad? Sí. Ah, bueno. Para las personas que tienen alguna pregunta para el doctor, ya lo tenemos aquí en cabina. Póngale el show, el bueno, la mala y el feo. Bueno, ahorita vamos a ir con él en vivo y para que le marquen y todo el rollo, ¿verdad? Sí. Pero, Dalas, ahí espéranos hoy. Hoy llegamos en la noche. 1-855-370-3100 para que le hagas una pregunta al doctor Linares. Sí, y síguelo en Instagram también, ahorita vamos a subir una foto a tu Instagram. Vichy, no. Mayera, a ver quién tiene mejor pectorales. ¿Qué me parece, doctor? Hoy no, hoy no. ¿Qué hubo? Arroba Linares MD, sale. Vale, vamos al aire, fíjense. Arroba Linares MD, sale bueno con caneta.